¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Mano, porque me mareo más, pero... Bueno, parcerito y parcerita, ya estamos aquí. Uno. Dos. Tres, parte de la zona. ¡Vamos! 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 No, no, no! Ay, parceres... ¡Ai, parceres! ¡Tú, parceres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay gracias! Gracias ¡Deberíamos armarse! ¡Ah, que la cara de esto, por dios! ahhh 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 ya ya ¿sí? ¿se está haciendo todo tu vida? no, todo bien, todo bien no, ¿viste? ya es carta de correr ¡Ajá! ¡Qué loquizame, bro!